Estas sectas se metieron en problemas con la ley. La secta Onshim Rikyo Una de las razones por las que no hay botes de basura en el metro de Tokio, son los devastadores actos que la secta Onshim Rikyo llevó a cabo en el 95. El fundador de este grupo fue Shoko Asahara, quien declaraba ser Cristo, Buda y Shiva al mismo tiempo. Para captar seguidores, ese peculiar personaje hacía constantes apariciones en televisión, lanzó un cómic y se relacionaba con grandes personalidades del mundo espiritual como el Dalai Lama. Conforme fue creciendo su grupo de discípulos, comenzó a pedirles que elaboraran sustancias dañinas para la salud, que pudieran ser liberadas en el aire, para así crear un conflicto entre Japón y Estados Unidos. Sus fieles adeptos siguieron al pie de la letra estas exigencias, y para probar la eficacia de sus creaciones, decidieron liberar varios paquetes con las sustancias en el metro de Tokio. El resultado fue desastroso, y dejó un total de 13 decesos y miles de afectados, por lo que el líder fue apresado y privado de la vida en 2018. Tristemente, esto no impidió que el grupo siga activo, y hasta la fecha, Verdad Suprema continúa venerando a su difunto líder, y no se sabe si algún día volverán a ser algo similar. Esta iglesia casa miles de desconocidos. La iglesia de la unificación, también conocida como la secta Mu, fue creada en 1954 por Sun Myung Mu, quien afirmaba que Dios se le apareció para darle la misión de salvar al mundo del comunismo. Sus técnicas para captar adeptos se fueron perfeccionando con el paso del tiempo. Sin embargo, una de las más efectivas ha sido las bodas masivas, eventos en los cuales las personas que estén desesperadas por encontrar pareja, pueden asistir para que los líderes de esta organización los junten con otra alma solitaria, a cambio de prometer fidelidad a su culto y entregar todas sus posesiones materiales, entre otros favorcitos. Sumado a esto, se sabe que muchos de los libros sagrados de esta religión, llegan a costar hasta 300 mil dólares cada uno, por lo que muchas veces los miembros de la secta Mu quedan en la ruina. Precisamente este tipo de acciones fueron las que llevaron a que este grupo, se viera envuelto en el fallecimiento del primer ministro japonés, Shinzo Abe, ya que la persona que le arrebató el aliento afirmó que el móvil de sus acciones, había sido el rencor que le tenía a este mandatario por apoyar a la secta de la unificación, a la cual su madre le había entregado todo su dinero, dejando a su familia en la ruina. 5 millones de feligreses apoyan a este criminal Uno de los nombres más temidos en cuestión de sectas es el de Nason Joaquín García, líder de la luz del mundo y apóstol de Cristo autoproclamado. A lo largo de casi un siglo, esta malvada organización ha guardado terribles secretos, que apenas hace unos años salieron a la luz, pues gracias a que un ex miembro se atrevió a denunciarlo, nos enteramos que el iluminado Nason y su difunto padre, llevan décadas cometiendo actos atroces dentro del recinto religioso, aprovechándose de la devoción y obediencia que le rinden las más fervientes creyentes. La gravedad de sus actos y el número de chicas y chicos que se atrevieron a hablar sobre lo sucedido, fue tanto que el apóstol de Dios fue detenido y llevado a juicio. Sin embargo, su influencia sobre la ley es tan grande, que logró llegar a un acuerdo en el que si se declaraba culpable, su condena se reduciría a menos de la mitad. Actualmente, Nason continúa gobernando a sus más de 5 millones de feligreses, a través de cartas que le son entregadas a los dirigentes de cada iglesia. Y lo peor del caso es que casi todos los adeptos afirman que es inocente. La iglesia que contaminó la comida de todo un pueblo En este caso, más que tratarse de una religión o iglesia, toda la controversia gira alrededor de un hombre llamado Ragnish, quien ganó popularidad gracias a sus enseñanzas sobre temas de sensualidad, lo cual hizo que se ganara el apodo del gurú de la intimidad. Con el paso del tiempo, mezcló sus enseñanzas con ideología comunista, provocando que las autoridades de la India lo expulsaran del país, por lo que él y sus seguidores se mudaron a un enorme rancho en Estados Unidos. Lamentablemente, justo en ese momento, el sabio maestro decidió hacer un voto de silencio y dejó a cargo a su secretaria Sheila, quien tenía ideas bastante retorcidas. La relación entre los pobladores locales y la comuna nunca fue buena, Así que para intentar dominar la zona, algunos representantes del gurú se postularon en las elecciones. Sin embargo, cuando Sheila se dio cuenta que eran minoría, ordenó a los adeptos que infestaran con salmonella la comida de los 10 restaurantes más frecuentados, para así evitar que la gente saliera a votar. El resultado fueron 751 personas contagiadas. Por si no fuera suficiente, esta mujer también planeó el deceso del doctor personal de Ragnish, quien solo hasta ese momento rompió su voto de silencio, para deslindarse de las acciones de su colega. Al final, la mujer estuvo tras las rejas unos cuantos meses, mientras que el gurú pagó una multa de 400 mil dólares y se cambió el nombre a Osho para empezar desde cero. Esta iglesia pudo haber causado el confinamiento mundial. Fundada en los años 80 por Lee Man-hee, la iglesia de Jesús de Shincheonji, cree que su líder es el verdadero mesías, y que solo él podrá regresar al cielo acompañado únicamente de 144 mil personas, pues al parecer el cupo celestial es limitado. Con semejante presión encima, sus adeptos están dispuestos a hacer lo que sea, para conseguir la vida eterna, pues es sabido que se infiltran en otras iglesias, para convencer a los asistentes de cambiarse a la suya. Sin embargo, estas acciones no han sido las que los han puesto en la mira de la policía y los medios de comunicación, pues en agosto de 2020, diversos organismos de salud afirmaron que el 60% de los seguidores de este culto, habían sido los responsables de propagar el bicho que nos hizo caer en confinamiento mundial, por lo que las investigaciones de este grupo y su líder continúan. Esta iglesia castiga con mano dura a sus feligreses. Aunque Grace Road Church está presente en varios países, el único en el que se tienen registros de actos ilícitos en contra de sus feligreses, es en Corea del Sur, pues la pastora de ese lugar utilizaba métodos bastante cuestionables, para sacar los demonios a sus fieles. Pese a la maldad de sus métodos, esta señora logró convencer a 400 personas de mudarse con ella, a una comuna para esperar el fin del mundo. Una vez que los captados pisaban el lugar, sus aliados le quitaban toda su documentación, y los obligaban a realizar trabajos de agricultura, y demás cosas indignantes. Afortunadamente, una chica logró escapar y acudió con las autoridades, para pedir ayuda. De inmediato se organizó una redada a la secta, y se rescató a las personas vulneradas, mientras que al infame líder la condenaron tan solo a 6 años de prisión, pero se cree que podría salir antes por buena conducta. ¿Y tú conoces a alguien que forme parte de una secta? Cuéntanos en los comentarios. No olvides seguir el canal y activar la campanita.